Bueno, todo va a subir, y ojalá que no hable el presidente, pero cuando él habla, todo sube. ¿Cuánto cree usted que podría subir para Navidad? Un sol más, un sol 50 más, depende, que se quede mudo, que no hable. A 10 días de la Navidad, las proyecciones para los precios del pollo y chancho no son alentadoras. Hemos conversado justamente con comerciantes del mercado Caquetá en el RIMAC, y nos comentaron, pues, de que estos precios subirían. Y hay que precisar que la última encuesta de CPI ha señalado justamente que el principal problema que mantiene en su sobra a los peruanos es justamente el incremento de los precios de alimentos y combustibles. Vamos a escuchar el precio de hoy del pollo y las proyecciones para fiestas de Navidad. Escuchemos. 9.50 por mayor y 10 soles al público. ¿Habrá alguna variación por fiestas de Navidad? Bueno, todo va a subir. Y ojalá que no hable el presidente, pero cuando él habla, todo sube. ¿Cuánto cree usted que podría subir para Navidad? Un sol más, un sol 50 más, depende, que se quede mudo, que no hable. Estamos mal, estamos, pero padeciendo, padeciendo total. ¿Esto también perjudica a usted de los comerciantes? Sí, ahora ya se siente más que antes. Bueno, compañeros, hemos también hecho un recorrido por el mercado en busca de pavos. Sin embargo, todavía pues no se está vendiéndonos. Informan que a partir del 21 o 22 de diciembre ya tendremos pues la oferta de pavo en los mercados. Sin embargo, también se habla de un incremento que podría llegar incluso hasta los 20 soles el kilo. Vamos ahora a escuchar justamente el precio del chancho en estos días y cuáles son las proyecciones para las fiestas de Navidad. Los precios del chancho por mayor está a 13.50. Al menudeo está a 14.50, a 15, según la cantidad que están llevando. ¿Estos precios se han incrementado en los últimos meses o es el regular? No, 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 se ha incrementado y hay que todos sabemos. Tanto el chancho, el precio se ha incrementado por el mismo gobierno que tenemos. Eso no hay que engañarnos, se incrementó digamos casi un 25 a 30 por ciento por kilo. Entonces ahorita el precio real de la panceta al público está a 17.50 y la pierna está a 15 soles. Y se habla que todavía hay murmuraciones que todavía va a subir un sol a un sol 50 por kilo de cada producto. O sea, panceta, estamos hablando de la chuleta, que estamos hablando de las piernas, distintos que se sacan, distintos cortes que se sacan. Es decir, ¿cuánto costaría para Navidad? Que son fechas importantes. Estará llegando siquiera a sus 20 soles la panceta. La pierna será 16 soles, 16, 17 soles. Bueno, compañeros, escuchamos además de información justamente de los precios actuales y de las proyecciones, la preocupación de los comerciantes quienes pues manifiestan de que estos precios altos también los están afectando, ya que los vecinos no compran como antes y tienen que diversificar sus compras entre otros alimentos, reduciendo el consumo de carnes como por ejemplo el pollo y el chancho. Información en vivo para Exitosa 95.5.